Hola, bienvenidos a El Cornetín de Gondor. Esta semana tenemos un podcast especial, unas cuantas pildoritas sobre el festival de juegos de mesa Game On, al que pudimos asistir este mismo fin de semana pasado. En esta pildorita encontrarás una entrevista, unas cuantas impresiones sobre los juegos a los que jugamos y unas impresiones del propio festival. Pues sin más dilación, os dejamos con nuestro pequeño podcast. Hola, volvemos a estudiar de las Game On y tenemos aquí, hemos secuestrado a Felipe de Asmodi, como le llamo yo, que es el responsable de Marketing Online y de rol de Asmodi. Buenas Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias primero por invitarnos y por dejarnos grabar desde aquí. Un placer. Os lo habéis currado mucho. Y bueno, queremos preguntarte tu impresión de este año. Habéis cambiado al Wanda Metropolitano, a un estadio deportivo y habéis dejado la famosa nave con la que se empezó un poco la Game On. ¿Cómo la ves tú el cambio? Yo muy bien. Como yo no soy de Madrid, entonces no conocía la magnitud del Wanda, pero me sorprendió muchísimo. Estuvimos aquí el jueves durante el día de montaje. Lo grande que era, lo espacioso y nos dimos cuenta de que iba a ser un revulsivo muy importante. Y luego de público y de esta, hasta bien. Personalmente, es decir... Sí, sí. No tengo los datos de afluencia, pero yo personalmente he estado dando varias vueltas, ¿no? Y veo que mucha gente, la gente que está jugando, se lo está pasando bien y se ven las mesas llenas. Incluso la parte de rol, organizado, todo. La parte de los niños, si has pasado por allí, es impresionante. Entre las palomitas y los juegos ya... Lo estábamos hablando un poco antes sobre lo que se organizó este año, ¿no? Y comparando lo que se organizó en las pasadas. Por ejemplo, el año pasado tenías como juegos infantiles, ¿no? Un castillo hinchado, le decía Karin, y tenías el torneo de Link de los Cinco Anillos. Este año he visto que traes, habéis traído Key Forge, que tiene que estar funcionando como un tiro, ¿no? Y habéis tenido también un juego, habéis visto un juego de dos y cartas de Star Wars, que estaba por aquí, es que no me acuerdo cuál era. Destiny. Destiny. Y es que eso no sé nada, no sé tú cómo lo has visto. Hombre, Destiny ha tenido, bueno, tanto Key Forge, fue el Ball Tour, no sé demasiado, nadie que fue uno de los grandes torneos de Key Forge, pero si no recuerdo más son ahora los nacionales de Key Forge, lo que se está celebrando aquí. Y tengo también que la promoción de Key Forge ha sido muy importante, además tiene un juego que es muy asequible, tanto económicamente como a la hora de aprender, tiene un toque de personalización del mazo con ese nombre, que es algo genial, que es muy divertido. Yo sobre todo creo que la barrera de entrada, creo que vale 9,99, fácil de aprender, entonces tiene un montón de cosas que lo hace muy sencillo. Pero a la misma vez que tiene eso, tiene un montón de estrategias, sobre todo a la hora de hacerte con tu mazo, de las sinergias que se establecen entre las cartas, entonces yo creo que ha tenido una acogida muy buena, muy, muy, muy buena. Aparte la última expansión, Mundos en Colisión ha salido hace nada, con lo cual, pues más gente jugando. Y luego estamos aquí a la izquierda y tenemos a la gente del rol, que bueno, tenéis partidas de Leyendo de los Cinco Anillos, Deide, Llamada de Chulú, a ver, me parece pequeña, pero porque yo quiero más. Siempre más. Quiero más rol, quiero más. Pero la verdad que las veo todas llenas, esta gente se ha tenido que apuntar previamente, antes de venir. Es decir, estas partidas están cerradas desde el momento. Desde el momento, desafortunadamente, por cuestiones de agenda, que queda muy bien decirlo, cuestiones de tiempo, pues no pudimos darle la promoción que nos hubiera gustado. Pero las partidas se han llenado. Sí, no, 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 están llenas. Se han llenado. Después hemos captado incautos que estaban ahí dubitativos, que no sabían, ¿esto qué es? Hemos captado indecentemente, pero se han llenado. Entonces, lo que uno se da cuenta de que las personas han venido aquí a jugar juegos de mesa, pero esta pequeña sección de rol va creciendo cada año. Entonces, el objetivo es hacerla más grande. Entonces, yo creo que con algo más de promoción podríamos haber hecho o haber llenado, en vez de tener las siete mesas que tenemos ahora mismo, haber tenido 10, 11, 12, 20, no sé. Hombre, es que ahora mismo tenéis, voy a decir, tres juegos, que creo que son como la piedra angular, entre comillas, de los juegos de rol, ¿no? Es decir, tenéis Llamada de Chulu. Me refiero, tenéis el paraguas Asmodee, por decirlo de alguna manera. Llamada de Chulu, que es un clásico. Me encanta como cada persona dice Chulu de una manera distinta. Mira, Catulu, Catulu. Es maravilloso, ¿no? Me encanta, me encanta. Eso, lo habíamos comentado en el programa principal, es decir, estamos por ir a todos los miembros que están jugando la llamada de Chulu, Catulu, como lo diga, y que nos digan el nombre del ser primigenio. A ver cómo lo dice. Tenéis D&D, sobran las palabras, y luego tenéis aquí a mi espalda, tenéis Llamada de los Cinco Anillos, que es un clásico de John Wick, que marca también un poco la diferencia entre los juegos de rol. Con lo cual yo creo que sí que tenéis material para hacer, entre comillas, algo mucho más grande. Me te digo que buena parte de todo eso, o sea, el esfuerzo que hay detrás de eso es que atribuérselo al estudio, a H&M, que son los que están detrás peleando, maquetando, produciendo, gestionando toda la parte de producción, tanto de D&D como de La Llamada de Chulu, equipo de Fantasy Flight, que está ahí a piñón, son pocas personas en Fantasy Flight España, están ahí peleando porque la línea de los Cinco Anillos es una realidad, y estamos en la caja de inicio, pero al manual creo que le queda realmente poco, y la idea, a mí me parece un mundo absolutamente maravilloso desde las primeras ediciones que llegaron a España, la idea es que tenga mucha continuidad, bueno, exactamente igual que todos. Sí, sí, no había entretenido. Entonces, sí son tres juegos que son icónicos en España, y que pueden dar pie a que la ficción crezca, pero claro, la ficción, se necesitan muchas más acciones aparte de publicar el libro, se necesita que la gente juegue, que lo conozca, se necesitan acciones como estas en un evento donde la gente se acerca por primera vez, creo que lo hemos comentado antes, niños y niñas que nunca habían jugado en el rol, han jugado sus primeras partidas en Glimón. Sí, 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 la cierta es que cuando he llegado yo aquí a las 10 de la mañana, había una pequeña partida de pequeños aventureros en la D&D, es decir, ya a mí me asombró porque no era un máster, evidentemente adulto, pero que había gente, niños de 10, 11, 12 años, Sí, por ahí, por ahí. ¿Sabes? Y bueno, yo incluso se lo decía a Aarón, ¿no?, que hoy estaba con su sobre, que digo, joder, si lo llegamos a saber, le traemos a tu sobrino y le ponemos... No lo traemos aquí. No lo traemos aquí, pero un poco es... No era algo que estuviese previsto, ¿vale?, porque teóricamente todas las partidas pueden tener cierta temática adulta, ¿no?, pero he hablado con los másteres, oye, es más que son los niños, sí, sí, no hay ningún problema, y ellos también hacen un poco, bueno, es fácil transformar una partida o ciertas partidas, ¿no?, para que la temática sea diferente. De hecho, esos dos chicos que están en nuestra mesa del lado, los he visto ahí con cara de despiste, de curiosidad, ¿no?, de timidez, y me he acercado a los padres, digo, ay, ¿queréis jugar? Es que es la primera vez, ¿no?, queremos jugar los dos juntos. Entonces, los hemos metido ahí directamente con calzador, pero como que el máster que es Hacin, de Rolazo, es un encanto, y aparte de un pedazo de máster impresionante, y están jugando esos chavales su primera partida de peño de Andrada. Pero ayer hubo una chica que jugó su primera partida de Rol y fue de Génesis. Me parece empezar por todo lo alto, una cosa tremendísima. Sí, le metiste Rol en vena. Y ella disfrutó mucho, jugó con Abraham, que creo que está dirigiendo ahora mismo la de Máde Tulu, pero hay chicos que están jugando su primera vez, la de Máde Tulu, de Génesis, o de Ñeo Andradao, que me parece una cosa absolutamente maravillosa. Bueno, además, Asmodee no solamente se dedica a hacer las gnomes, hace relativamente poco, hizo colaborar, es que no sé, tampoco... A ver, a ver, yo... Hay que venir documentado al podcast, por favor. Es que no sé cómo definirlo, me refiero al directo que hizo la mamorra de Pacheco, de D&D, que comentaba, es decir, relaté brevemente en la página web, intentando indicar que transmitía muchas cosas, y lo hablábamos un poco fuera del micro, que esas iniciativas lo que hacen es, en este país, empezar a normalizar ciertas cosas, que en otro ya es como lo más normal, que se tratan como una serie de televisión, crítica del rol, es una serie semanal, que se trata como decir, y a mí me gustó, y mucha gente, y salimos muy bien. Te puedo preguntar cosas sobre el Futuribles, es decir, ¿va a haber con la mamorra de Pacheco, o con Isu, o con otros, o no sé, algún evento más de rol en directo, ¿os lo tenéis pensado? Sí, claro. O sea, la iniciativa, tú estabas, como hemos hablado, en el germen de esa presentación, en el germen de esa idea, que es atribuible por completo acción, por cien, a la mamorra de Pacheco. Sí, no, no, totalmente. Los que iniciaron todo esto, los que insistieron, persiguieron y tal, después a los compañeros de ECH, que fueron los que dijeron, vamos a hacerlo en el Palacio de la Prensa, después en el Palacio de la Prensa, por soporte, denunciaron, el sitio es magnífico. Es complicado, como hemos hablado, logísticamente, pero el sitio, siendo una sala de teatro, da un toque especial, muy diferente. Y, bueno, la mamora de Pacheco, pues, como diríamos en Andalucía, pues se ha salido del pellejo. Fue una cosa alucinante, una experiencia increíble. Pero sí, tiene que haber más directos, debería haber muchos más, lo que pasa es que organizarlos es una cosa muy compleja. O sea, muy... No, no, evidentemente, además, parte del éxito, creo yo, que es como parte de la novedad, parte de la exclusividad, parte del momento. Es decir, si fuera semanalmente, te lo tomarías de otra manera y creo que no llegaría a tanta gente. Comentaste en ese directo que Asmodee Edge iba a sacar todos los libros. Es decir, perdón, es que yo tengo un botón... Ahora sí que sí y ahora hago la aclaración, no te preocupes. Iba a sacar todos los libros de ID. Y tengo la curiosidad, por si voy a sacar el que está basado en los mundos de Magic en... Ay, Dios mío, yo estoy con los nombres finísimos. Los gremios de Ravnica. Ravnica. A ver, yo te lo comento. Asmodee, tengo en cuenta que es la distribuidora, distribuye juegos de mesa. Es en Chentertime, pues es un estudio creativo, editorial, como quieras llamarlo. Y, bueno, hace... Ya no recuerdo cuántos años fue, pero hace tres años, puede ser, cuatro años, Asmodee como grupo, pues adquirió Chentertime, ¿vale? Pero Chentertime tiene su propio ADN, las mismas personas que están trabajando en Chentertime... Sí, 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 no. Pero Asmodee es simplemente la distribuidora. La distribuidora. La distribuidora de esos juegos. Entonces, pero la relación es muy cercana, porque aquí estamos gente de Asmodee, yo soy de Asmodee, pero trabajo en la oficina de Sevilla, soy en Sevilla, de Edge, Chentertime. Sí, sí, sí. Entonces la relación con Asmodee es cercana, directa... Sí, que muchas veces, cuando estás hablando con Edge, también estás hablando con Asmodee, y cuando estás hablando con Asmodee, muchas veces también estás hablando directamente con Edge. No siempre, es decir, yo hablo, por ejemplo, con Curro Marín, que es el F de producción de Chentertime, el F de producción no sabe nada de Repos. Sí. Lleva la producción de Chentertime, ¿vale? Lo que pasa que, desde Asmodee, pues nosotros tenemos que dedicarle tiempo a todos los estudios, de manera proporcional, pues se le dedica tiempo a ese Chentertime, que es muy importante, es muy importante, pero hay que dedicarle tiempo a Fantasy Flight Games, hay que dedicarle tiempo a Repos, hay que dedicarle tiempo a Libellut. Todos los estudios tienen su peso, tienen sus juegos, a los que le dedican muchísimo tiempo, con muchísima energía, entonces, ¿qué tiene Edge de ventaja? Pues está en Sevilla. Entonces está más cercano, pero se le tiene que dar exactamente Primigenio, Ludonova, su propio esfuerzo, su trabajo ahí detrás, y hay que trabajar con ellos en el mismo sentido, lo que pasa es que Edge forma parte de Asmodee. No es distribuido solamente por Asmodee, es que forma parte de Asmodee, igual que Fantasy Flight Games. Entonces, ciertamente, el acuerdo con ellos es diferente, pero si tú vas a Sevilla y les preguntas a Ana o a Ana María por cosas de ciertos juegos, puede que se van más o menos, porque sí es cierto que en muchas ocasiones, creo que en algún momento se ha dicho en el foro, muchos compañeros que están dentro de Edge, o de Fantasy Flight o tal, sobre todo de Edge, hacen trabajos de localización de productos, porque Edge Entertainment lleva 20 años localizando productos. Entonces se puede encontrar que Edge Entertainment ha localizado productos para juegos a cada cual más extraños, algunos que se pueden decir que son los que están en público, y otros proyectos que el trabajo de Edge Entertainment han pasado completamente desapercibido. Pero que han localizado un juego o han hecho cualquier movida. Y ya no lo que vamos, ¿no? Razznica. Entonces, ¿qué más Razznica? Curro Marín, jefe de producción de Edge, me dijo, Felipe, lo vamos a sacar todo. Todo es todo. Eso es todo es todo. ¿Qué pasa? Que no se puede producir, por una razón obvia del mercado, no se puede producir absolutamente 12 libros al año, y es imposible. No, 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 totalmente. La pregunta iba más porque llamaba mucho la atención Razznica, que es como un plano muy icónico de Magic. De hecho, muchos jugadores de Magic se quejan de que todo está en Razznica, todo está en Innistrap. Y bueno, digo, pero si os gusta, ¿qué problema tenéis? Y yo solamente le doy esto en inglés, y sí me gustaría tenerlo para arbitrar, dirigir o algo. Entonces, en el, bueno, tú estabas en el directo, todas las cosas que fuimos diciendo, de cuando hicimos la jornada de las NAC, de Doñón Andrón, que también estuve allí, y la gente me preguntó, y hablé un poco de lo que había. Eso estamos hablando de junio, si no recuerdo mal. Sí. Hasta octubre, en esos cuatro meses, por ejemplo, se coló de Cenguito Averno. Sí. No era una cosa que estuviese dentro de la previsión, pero sin embargo, como Guizarra Degua ha sacado un producto tan enormemente potente, pues quería darle esa prioridad y poder sacarlo. Lo de Razznica no está en la previsión del año que viene, ¿vale? O sea, los productos que yo comenté está, creo que 2020, 2021, no está Razznica, pero, bueno, hay otra serie de prioridades. Además, ten en cuenta que la línea editorial o lo que se va a sacar de Doñón Andrón no solo es los coordinadores de traducción, que son gente, sino está Rodrigo García Carmona, que es un señor coordinador de traducción, hay que llamarle señor, coordinador de traductores de Doñón Andrón, un señor que conoce Doñón Andrón como si lo hubiera parido. Hay un conocimiento enciclopédico. Aparte, está la editorial Overself, o sea, un señor que vive, o sea, que vive, vive Rol, ¿vale? Tiene su trabajo, pero vive Rol. Se decide, evidentemente, se le propone a Wizard y Wizard también, lógicamente, tiene su... le gustaría sacar una cosa u otra, por eso, de encenito a vernos, entra en la planificación del año que viene. Pero, en principio, supongo que era para 2021, no lo sé, ¿vale? No hay una... como tal, como tal, yo creo que ahora mismo no está en traducción, porque muchas de las cosas que conté, de ya un import, tales demás cosas, no están para 2021. Puede que haya cambios, que lleguen productos nuevos y tal, y que haya que colarlos en esa producción. Bueno, quiero informarle también a Felipe, porque le da mucho la vara, siempre mucho con la llamada de Tulu, chulu, o como lo queráis decir, y es... le he preguntado, la última pregunta fue si... ¿qué pasaba con Arapos del Rey? Porque lo estaba buscando, no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba. Felipe lo he encontrado, por fin. Ya lo tengo, y en breve creo que lo habitaré. Y lo cierto es que habéis sacado una edición bastante chula de Tulu. ¿Bastante chulo de Tulu? De chula de Tulu. Es un chiste. Este es el nivel de los chistes de la oficina, lo siento. No, no te preocupes, se encaja perfectamente con Arapos. Y la habéis dado, es decir, no sé, la habéis dado, siempre lo hago un poquito con un problema ya estático, es decir, vosotros, Chauxin o quien fuera, la habéis dado una renovación completa, es decir, porque ha sido coger el libro y dices, joder, qué bonito, y ya era difícil. Una obra de arte, no puedo decir otra cosa, una obra de arte. Y no sé qué tenéis pensado para el futuro, ahora mismo habéis sacado la guía del guardián, la guía del jugador, una de ellas dos, no me acuerdo bien, está introducida por Ares de la Iglesia, ese es el... La guía del guardián, no, este no me acuerdo. El manual del guardián. Manual del guardián. El primer libro que salió de ese tema fue el manual, con la pantalla, si no recuerdo mal, y después salió la guía del investigador y es el manual del guardián que está en la introducción de Ares de la Iglesia. Y es chulísimo ahora mismo. No sé para... Esto lo pregunto a nivel personal. ¿Qué tenéis pensado para el futuro? ¿Inmediato, más inmediato? No sé si ha entrado ya en producción Pultulu, ¿vale? Pero está ya La serpiente picabezuda. Bueno, por supuesto no es el título. A mí me gustaría, sería muy gracioso, pero creo que igual no está dentro del espíritu de Caosum, pero se... Tú es el Serpen, estaba en traducción, creo que de hecho lo hace relativamente mucho, subimos una foto y creo que en el foro publicamos una lista de todas las cosas que estaban... Que me maten, si me acuerdo, pero estamos hablando de 7, 8 productos que es el futuro, vamos a decir, de la línea de La Llamada de Tulu. Te voy a preguntar ya por La Llamada de Tulu. ¿En serio? No me lo puedo creer. Es la última pregunta, por favor. Y se la voy a dedicar a un amigo mío que me pregunta si lo sé a algo y es que no sé nada. ¿Las montañas de la locura? Es decir, está pensado que la saquéis, que se la reeditéis, porque yo me acuerdo que en su momento, tiempo atrás, la factoría de ideas, o es que no me acuerdo ya, es decir, la sacó en dos volúmenes. Es como una de las grandes campañas de Tulu. Que yo ya he visto, no está en producción para 7. Eso no quiere decir nada. No quiere decir, hay una campaña que lleva no sé cuánto tiempo trabajando en ella, que es la de Loring Express, que en algún momento del futuro saldrá, pero claro, no sé, sé que los compañeros estaban discutiendo sobre el formato que se le va a dar, porque igualmente es algo que probablemente quiera un formato monstruoso, mágico e increíble, pero claro, requiere un trabajazo también de diseño tremendísimo, ¿vale? Entonces, creo que también los compañeros de producción, perdón, que me quedo ahí hipnotizado, hay que equilibrar un poco todo el trabajo de producción tan enorme que se hizo para sexta edición, ¿no? Con la edición primigenia, con el que se hace para séptima, se ha hecho un trabajo enorme, gigante, con solo de maquetación, sino de diseño de muchísimas cosas de séptima, pero es que en sexta se hizo todo, absolutamente todo. Entonces, eso está muy bien, es un producto absolutamente increíble, pero si se pretende tener una continuidad en la línea, yo creo que es muy difícil. Hombre, es que sexta cerraste con Arapur del Rey, que es buena campaña, y cerraste también con las máscaras de Nerlo Tep, que es como otra de las grandes campañas de las clásicas de Chao Xen en su momento. De la sexta, no sé exactamente si está cerrado, si no va a estar cerrado, hay cosas que se estaban haciendo si querían hacer para sexta, no sé si continuó, en su momento nos dijeron, oye, en algún momento puede que hagamos algo para sexta, séptima y tal, pero, yo sinceramente, yo que soy muy rancio para estas cosas, entonces, yo sé, coge cualquier historia, coge Arapur del Rey y nos puede adaptar a la séptima, no solo la séptima tiene las reglas para adaptarlo, sino, aunque no fuesen tan compatibles, la idea está ahí, el transformador está ahí, se puede adaptar. No sé exactamente qué hay de futuro de sexta, no es un, no es un adiós, ni un, es un hasta luego, pero, vete a saber tú cuando te aportes. en el rol, en el rol, la adaptación de una aventura es fácil, no es fácil, es fácil, es fácil. Es fácil, es factible. Karim, ¿querías preguntar algo? Yo volviendo a lo que es la Guinome, no hemos desviado completamente del tema. Al festival en sí, ¿cómo surge la idea de cambiar de sitio? Si es porque se presentó la oportunidad y decidiste cambiar o simplemente por necesidad del espacio igual se quedaba... Una serie de circunstancias atómicas y nucleares, ¿vale? Y hubo que, no estaba disponible la nave para las fechas que nosotros queríamos y tal, entonces surgió la oportunidad del Wanda y a mí personalmente cuando me lo contaron se suele decir me explotó la cabeza porque me parecía que era un salto enorme. La nave está bien, a mí me encanta la nave, me parece algo, un sitio alucinante, pero el Wanda metropolitano y yo soy de Sevilla, entonces todo esto me parece enorme. El aparcamiento, el estadio en sí, las instalaciones me parecen absolutamente increíbles. Digo, la nave me parece magnífica, pero el salto al Wanda viste un espacio donde la gente viene a conocer juegos y a jugar de una manera completamente diferente y me impresiona que es un sello de calidad maravilloso. Lo que les había comentado antes, para mí es un hito que un evento de juego de mesa salte un estadio que es uno de los más punteros de Europa ahora mismo, igual que una partida de rol que se celebra en el Palacio de la Prensa, son hitos que se van logrando poco a poco y que van poniendo a los juegos de mesa y a los juegos de rol en un punto importante. Sí, correcto, correcto. El espacio me ha parecido maravilloso realmente y que estamos mirando al campo que estáis justamente en la ciudad. Puedes acercarte, cualquiera se puede mirarlo y estás, hemos dicho, en un entorno que es alucinante. No es un polideportivo donde todos me han ido a la jornada de un polideportivo y las LES se han organizado un polideportivo que son absolutamente maravillosas. No le quito ningún mérito, pero por ejemplo este año que han saltado a la nave, ostras, es un salto increíble, me parece a mí. Y que esto, que Kimon esté en el Wanda, pues también me parece un salto de calidad magnífico. Espero haber respondido. Tenéis que seguir hablando porque si no esto parece que no estamos haciendo nada. Bueno, pues Felipe, yo por mi parte nada más. Muchas gracias por venir. A vosotros, por venir también. Lástima que no es que ahora no estúpido está, simplemente por charlar porque es la otra de las personas a las que le doy la barrila casi semanalmente. Y muchas gracias por todo, que se repitan los estos, nos vemos en eventos, en lo que quieras y muchas gracias por el pedazo de festival, evento, como quieras llamarlo, que nos has dado, la verdad. Nada, felicidades a los compañeros que se han currado todo este montaje y todas las actividades. Y muchas gracias por no echarnos. Hola de nuevo, estamos otra vez en el Cornetion de Gondor y hemos probado dos juegos y vamos a comentarlo brevemente. El primero, Autos Locos, de la mítica serie de Hanna-Barbera de los 70, 80, 80, 80 seguro. Bueno, dejad más de los 80. Dejad más de los 70 por si acaso. Y bueno, es un juego de carreras, entre comillas, con los personajes de la serie y a mí personalmente me ha gustado. No sé a vosotros, muy simplecito. A mí me ha parecido demasiado simple para la temática que tiene, podría haber un poquito más de chicha, sobre todo de puteo entre los jugadores. Bueno, sí, no la hay, pero es que los autologos tampoco se puteban entre sí. Es decir, como muchos salían, sacaban el rugido de dragón y cosas de estas y se adelantaban. El que hacía las cosas malas era Pierna de Olluna y eso sí lo representa bien el juego. Estoy muy indignado porque no puedo ser Pierna de Olluna. Esto es muy feo. Bueno, tío, pero ha sido Pedro Bello. Temor de dejar ser Pedro Bello. Pero lo gracioso de esto era haber sido el malo, haber ido a por vosotros ahí a saco. Bueno, vamos a decir, ¿Quién ha ganado en esta primera carrera de Cornetín? Yo no. No me recuerdo. He ganado yo, he ganado yo. Por eso ese juego es muy bueno. ¿Sabes? Me retiro oficialmente del Mundial de Autos Locos totalmente embatido. Me explicamos un poquillo la mecánica básica del juego. Pues en el juego cada uno somos un piloto con su coche, ¿no? Los míticos... Por cierto, muy bien hechas las miniaturas. están muy bien. Las miniaturas son preciosas. Cada coche piloto tiene cuatro habilidades especiales que suelen ser diferentes entre sí, aunque hay algunas comunes, parecidas, por así decirlo. Y tienes que ir avanzando en una pista que es aleatoria, más o menos. Que es aleatoria, sí, se va haciendo con losetitas que son como cartas y en cada loseta. Y en cada loseta puede haber dos personajes, una a cada lado de la loseta y te moverás siempre que vayas sacando cartas del mismo color en la loseta en la que estés, quitando la primera que es un comodín que es gratis y luego podrás ir avanzando. Hay cuatro tipos de terreno. si sacas el terreno que tienes puedes seguir avanzando. De todas formas, según parece en el reglamento hay algo más, alguna regla más... Había más cartas especiales, yo he estado jugando y había más cartas especiales que no estaban puestas. Como había un pantano que pueden entrar todos los coches sin límite pero para salir tienes que jugar dos cartas. Había también un túnel, había un puente roto creo, me parece haber visto. Bueno, digamos que la demo nos han dejado ver la manera más simple. Sí, nos han dejado más simple que era cambiar dos losetas del sitio, cualquiera. Si la loseta incluye una bomba pues la bomba si va con esa loseta. Digamos que si metemos más losetas de este tipo especial el juego será un poquito más dinámico, tendrá más chicha. Y será un poquito más largo también porque serán más losetitas. Tampoco sabemos cuánto se especifica el reglamento que se pueda meter. Bueno, y el segundo juego que se han empeñado en jugar mis compañeros no sé por qué es el Alon. Perdón, sí, ¿qué? Alon. Ay, qué humor. Qué humor. Humor inglés. Hasta luego, que brillos. El Alon, que es un juego que tuvieron salido en el mercado, no está ni traducido y lo hemos jugado en inglés y tiene un poco del ambiente y la presión de Alien, Aliens, ¿no? Dead Space, este tipo de... Dead Space, ese rollo. Y bueno, comentad vosotros porque habéis decidido que yo sea el héroe. Es un juego curioso porque en este caso el héroe está solo, como dice bien el título del juego, y el resto de jugadores, en este caso es un juego para cuatro jugadores, los otros tres jugadores, se dedican básicamente a lanzarle bichos a la cara al héroe. Quiero decir que en este juego está Aarón, está Karim y se ha traído Karim un amigo porque sí, solo por tirarme a mí más mierda. Bueno, esa era la gracia, ¿no? Claro, es que si no era muy fácil para ti. Ah, claro, sí. Eres una mente maestra. Uy, gracias. Que has ganado la partida de autos locos. Claro, es que ganando los autos locos no podíamos hacer otra cosa que buscar un alejado. Vale, vale, me parece bien. Entonces en ese caso admito. Bueno, explicar un poco la mecánica. El juego está bastante curioso. Con esas, cada turno, digamos que el héroe tiene su propio panel de juego y los enemigos, por así decirlo, nosotros, los buenos de la película, tenemos una pantalla a lo máster de juego de rol y con el mapa. Nosotros vemos el mapa, dónde está cada cosa, colocamos a nuestra, siguiendo la regla, claro está, a nuestra conveniencia, ponemos monstruos, trampas o lo que sea y básicamente el héroe tiene que cumplir un objetivo que es llegar a un punto y los malos nos dedicamos a ponerle las cosas fáciles, fáciles. Sí, a guiarle. Lo mejor era que Karinge quería ponerme trampas y no podía. No me dejaban. No nos dejan dos cartas por todo. Soy un malo que no puedo hacer de malo. Y bueno, el juego está bien, sí se nota la presión y como jugador bueno y las miniaturas están curiosas, la verdad. Sí, hay demogorgons y hay tonians y hay no sé qué más, hay una especie de hombre planta. De hecho, el malo, ese grandote parece una mezcla de demogorgon y los gusanos de Dune. Yo por lo menos he conseguido un lanzallamas que me he sentido seguro durante unos momentos. Y gracias a él hemos conseguido una carta que podíamos utilizar luego cada vez que él cogiera un ítem cogernos dos cartas. Ha sido muy generoso. Bueno, hay cuatro mazos para los malos, uno era monstruos, potenciar a los monstruos, otro era trampas. Hacerlo más veloces y otro poder mental. Control mental. Control mental. Que no lo hemos cogido. No, porque sabía decir hacer un alien agresivo. Totalmente. Sí, hemos potenciado monstruos y trampas. Efectivamente, es algo bueno. Y luego el héroe puede ir encendiendo luces. Bueno, tiene acciones, interaccionando con luces, saliendo puertas, curándose. El juego está bien, es curioso, pero es complejo. Y ha sido una prueba cortita, Hemos dado tiempo más que dos, tres turnos, ¿no? ¿Hemos hecho tres turnos? Tres turnos. Hombre, es que si nos ponemos a jugar ese juego... pero digo para conocer un poco más... Sí, para ver qué maneras tenemos de hacerle la vida imposible. Claro. Acá, gracias. Realmente estaba cerca de una misión, estabas a una habitación de una misión. Sí, pero me da la sensación que esa misión tenía la fiesta del tentáculo. De la puma. Tenías que haber abierto la puerta. Tenías un monstruo delante y otro detrás, no había más. No nos ha dado tiempo a sacar más. Ah, porque las cartas que he tenido, hay una opción que es poner las cartas al revés, con la cual tú sacas más... con lo cual es una opción para sacar más monstruos en el tablero, pero nuestras cartas eran tan bonitas que es que no hacía falta. Claro, no queríamos darle la vuelta. Es que si no, no ves el dibujo o la ilustración. Ah, ese arte tan bonito que tenía. Y es curioso porque el héroe puede ver las cartas que nosotros gastamos, que le vamos echando. Se van colocando su pane, pero boca arriba, salvo que hagamos una opción de sacar un monstruo, el resto de acciones las ve él. Sí, pero no sé dónde con lo que es el monstruo ni no sé por dónde se mueve. Ah, bueno, bueno, encima quiere saber más. Lo intuye. Está bien saber que me habéis sacado un monstruo. Y además, lo que sí sabes es que hay ruido y sabes por dónde proviene el ruido, el héroe. Entonces sabe que había una fiesta al otro lado de una puerta, sabe que había una fiesta esperándole y ya se ha ido para otro lado. Es que... Me habéis sacado en un pasillo, ¿vale? En un pasillo en el que no había nada. Nada. Hombre, ¿qué quieres que te pongamos? Yo he dicho, en lugar de ponerle en una intersección que dices, madre mía, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia el norte, el sur? No, no, un pasillo, hombre. Así solo tiene que ir dos sitios, que no da angustia ni nada. Bueno, y en general este juego nos ha gustado. Sí, sí, nos ha gustado. Sí, yo creo que está bien. A ver, a ver también las traducciones y todo cómo viene, pero tiene buena pinta. Pues nada. Y que lo llamen Alón. Alón. Alón, 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 Alón. Bueno, y ya que hemos estado aquí, hemos pasado el día en la Game On, pues yo creo que deberíamos dar una pequeña valoración, ¿no? Que empiece Karim, que es el experto en eventos lúdicos. Con respecto a las ediciones anteriores, creo que el sitio es como un poquito más comprimido, ¿no? Es como más pequeño. Es como un pasillo alargado de Alón. Sí, la nave era muy amplia, había mucho espacio, se notaba más la amplitud, ¿no? Aquí las mesas están más juntas, el pasillo central es un poco más pequeñito. A ver, yo mi opinión es que la nave es uno de los grandes sitios en Madrid para hacer eventos y sorprende mucho la llegada. Es muy grande, pero el año pasado y los años anteriores lo que daba la sensación es justamente que estaba muy vacío. Había mucha gente, pero de pronto decías, bueno, no está lleno. Es un poco la sensación que tuve yo en las leds, que no es que estuvieran mal, simplemente que dices, joder, podía haber más gente, y luego a mí el sitio me gusta porque facilidad para llegar en transporte público, facilidad para aparcar, y bueno, eso es relativo. Facilidad para aparcar. Sí, en el aparcamiento hoy aquí sí, pero querríais ver esto en fin de semana. Claro, claro, pero es que esto si está jugando el Atleti no se hace, el Wanda no se hace, no te lo deje, lo digo yo también, ¿sabes? Así que está bien, el sitio yo creo que está bien, y luego como juegos y tal, de los poquitos que hemos podido ver, a mí me han gustado los dos y luego tengo ganas de alguno más. Sí, yo me quedo con los de Star Wars. A mí del Star Wars me ha llamado mucha atención el... ¿Legión? No, 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 el borde exterior. Ah, el borde exterior. Que no sé de qué va a decir, que no sabía que existía tal, no tenía el concepto, pero me llama que sea, que el tablero, entre comillas, sea una semicircunferencia, me llama la atención. Y luego me he quedado ahí con ganas de probar, que creo que lo haré a las seis, el final hour, la hora final. Yo creo que... Es que no sé si la ha mejorado ese problema a la nave. Yo creo que es diferente. Es diferente. Sí, está distribuido de manera diferente. No hay sala de prensa, lo cual me parece... No sala de prensa, sino una sala para los medios, como en la Game, arriba tenías un sitio para los medios, que podías montar ahí sin tanto ruido y poder grabar o hacer lo que quisieras. La zona de juego organizado, no sé si es más grande. Sí, sí. ¿Es más grande esta? Yo creo que no. Es que la ten en cuenta que la zona de juego organizado en las Game On era el fondo de la nave, que no era muy grande, porque estaba ocupado... Pero luego tenías tres habitaciones más. Pero que eran muy pequeñas, porque yo me metí por ahí para ver los torneos de X-Win y los torneos que hacían organizados y era bastante difícil, sobre todo con la gente con las mochilas y todo eso. Había un escenario donde daban charlas, que este año no hay. No. La zona infantil, el año pasado al menos, tenían castillos hinchables, tenían más actividades a esa parte de juegos, con lo cual para mí yo creo que esta es un aliciente. La comida, había más food trucks, en este caso había dos, aquí cerquita, luego uno más para abajo, con bastante cola, precios bastante altos. Precios muy ajustados, por favor. Yo lo que pasa es que ya en eventos, es decir, lo que me cobran es lo que me cobran, no sé. Esto es como cuando vas al ISEMA. Si vas al ISEMA, sabes que te van a cobrar eso, tanto en food trucks... Sí, bueno, pero también puedes valorar... Si tú no... Que allí en el otro lado era más barato, yo creo. A ver, en el otro lado... Yo juraría que la otra vez, por unos 5 euros, tenías algo para comer normal y un euro o dos, un refresco. ¿A qué es el doble? Yo es que no... Yo te iba a decir, no tengo sensación. Estáis en zona noble, yo no tengo esa sensación. Es decir, yo la sensación que tenía era que yo me he salido a food trucks y me tuve que comprar, no sé si, dos crepes saladas y tal y cada crepe costaba 4 euros. Es decir, al final me gasté 8 más la bebida. Insisto, que todo esto es medible. Lo que pasa es que cuando vas a un salón, cuando vas a un evento, cuando comes dentro del evento, yo ya tengo por descontado que el agua te va a valer 3 euros. Pero vamos, está así. ¿Y comida aparte? Pues problema que se ha repetido que nos hemos sentado a una mesa y no hemos podido jugar porque no había nadie. Eso, bueno, también hemos dicho que nos hemos ido a la hora de la comida. No es que esté definiendo, pero hemos ido a la hora de la persona que está la comida. Sí, pero es que nadie ha venido a decir nada. Ya, eso no te lo digo. Aquí a lo mejor dentro de una hora viene la chica o el chico. Como nos han dicho antes que esperábamos en el alón. En la otra mesa sí nos lo han dicho. Creo que esto, la organización me parece bastante buena y profesional y en ese aspecto es un punto que se podría mejorar porque ya pasaron años anteriores y concretamente yo estuve en el primer año de voluntario y no se quedaba una mesa nunca libre porque tú te aprendías tu juego y lo de al lado. Entonces, el de al lado se iba a comer tú enseñabas el tuyo y el de al lado. Obviamente, si estabas enseñando el tuyo el de al lado tenía que esperar un poco pero por lo menos le decías ahora te lo explico yo en 10 minutos. Es que a nosotros no nos ha dicho nadie nada. Y Aaron, tu opinión porque ya hemos dado la nuestra. Mi opinión de todo en general. Fatal. Vamos a centrarnos en la Guinona y no en tu vida. Mi vida va genial. Pues, oye, a mí sí me ha gustado. Me gusta este ambiente pasillero que han hecho. Bueno, para gusto los colores. es verdad que en el otro recinto sí que hay mucho espacio y a lo mejor sí que da a veces sensación de desangelado. Ciertas zonas. Me ha gustado mucho sobre todo cuando ha llegado sobre la una o una cosa así que ha venido mucha gente. Los pasillos estaban más repletos. Era como más ambientillo. Eso mola. Y bueno, no me voy a quejar de lo de porque era un juego en el que no hemos podido hacer nada porque no había nadie. Y lo bueno también es que había mucha gente jugando. O sea, que eso también mola. Y no tengo tanta queja, aunque sí, es verdad que la comida ha sido de traca. Pero oye, esto es como entrar a un parque de atracciones y pensar que te van a cobrar dos euros por unas patatas fritas. Sí, yo entiendo que la comida no es cosa de la Gainom. O sea, son los puestos que son aquí del Atleti. Es del recinto. Bueno, que no se han ido al Atleti. Están aquí siempre. Y es verdad que no hay sala de prensa ni nada. Bueno, lo bueno que tenemos es que podemos salir a las gradas. Eso también mola y hacemos algunos fotillos y tal. Esto está muy guay. Y oye, que pillas cerca de casa de mis padres que me voy a quejar yo. A mí eso me ha gustado que se salte un sitio de fútbol y que se supone que es lo más grande deportivamente en este país. Que se la salte los juegos de mesa que es algo que sigue en auge cada vez va aumentando más. Tanto como para venir a un estadio que se supone que es el mejor bueno, no sé si el mejor pero el más avanzado de Europa o algo así por lo que dicen. Yo a mí lo que sigo echando de menos a las Gnome es que haya una tienda. Ah, sí, eso es verdad. Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque yo a mí a lo mejor no el Alon que es un juego que está como novedad pero sí tengo un mono de llevarme un libro de ID un juego de autos locos y estaría bien catálogos aquí algo más de promo que te puedas llevar y decir hostia Algo tangible que te pueda llevar a casa. Otros años lo hubiera entendido porque a lo mejor el espacio está hacido por el ayuntamiento y cosas de esas pero que no lo haya cuando es un espacio entre comillas privado me resulta raro. Es decir me quedo con ganas de irme ahora a Generación Elquilla de Cladenares y comprarme Por decir una al azar. Sí, porque es la que más cerca me pilla Mentira Al prodo de GTA Al prodo Y comprarme algo es decir me falta quizá eso no lo sé y también me faltan dos cosas ludoteca yo quiero jugar un juego déjame el juego juego lo que tenga que jugar una hora a lo mejor no tener un alón no tener un juegos muy largos Sí, a que no sean demos que tú te puedas llevar un juego y decir mira voy a jugar y tener un espacio para jugar y me falta también bueno aunque estamos aquí en la zona de juego organizado que tenemos gente de Star Wars jugando de K-Force y tal algún torneo como yo suelo decir random un ticket to ride random o algo así para para que si te apetece jugarte un torneillo tonto poder jugar sí un torneillo el Jungle Speed oye el Jungle alguno de estos que sean rápidos un doble y tú que echas de menos tú que añadirías que no haya dicho ya no sé hombre por ejemplo hay una Skate Room que no hemos probado es verdad es verdad oye eso es un añadido que está bien es que la Skate Room lo mismo es una hora y pico ya no yo no me voy a meter no me voy a meter porque si vengo aquí hombre y tenemos que grabar y de todo no nos da tiempo pero está bien es una opción más un añadido más han quitado los castillos hinchables y han puesto una Skate Room sí y una zona infantil que había al lado que había una pizarrita y unos juguetes en el suelo pero bueno quizás muy infantil los castillos hinchables son más para niños pequeños y mayores supongo que la zona infantil la habían pensado más para niños muy muy pequeños que no pudieran ponerse a jugar porque la cantidad de juegos también hay en la zona de de juegos de mesa infantiles es también bastante grande así que está muy bien yo la verdad que este año si he visto según entras a la derecha tienes una una ristra grande de juegos familiares vamos a decir y así que yo creo que el stack está completo no sé vosotros es decir insisto que me parece un buen evento que puede mejorar pues como todos sabemos que alguien habría traído castillos hinchables de superhéroes y comida más barata se habría traído el tupper sí hombre comida ya no más barata pero más variedad por lo menos sí porque solo teníamos plata digo solo teníamos hamburguesa con queso y bacon o perrito atlético o perrito atlético ya está y unas patatas que no estaban anunciadas y el cartel de la comida que no te dejaba verlo porque se borraba super rápido pero bueno eso es para y solo podías ver la cerveza 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 bueno pues esta ha sido un poquito la opinión que hemos tenido que tenemos de las Gainon 2000 por favor volver a invitarnos yo recomiendo es un evento que yo recomiendo a mí me parece un buen evento y además me gusta el pack familiar por 20 euros vienen dos adultos y dos niños sí sí y insisto el ambiente es un ambiente muy tranquilo sí sí además de la gente super maja que te chocas con alguien te piden esta perdón y yo si me asomo a la ventana casi veo mi casa o sea me pilla mucho mejor joder Karim de verdad está ahí correcto para allá bueno bueno Karim se va a ir volando a su casa hasta la venga muchachos venga buen día un abrazo esperamos que os lo hayáis pasado bien que os haya sido interesante y nos vemos la siguiente semana con nuestro podcast mensual un saludo y hasta la próxima un saludo